Vamos a darle cuerda, cuerda, a todos estos payasos que nos están dando cuenta, que están haciendo pa' pedazos. Mira que andan inflando, y nosotros mirando, tranquilos viendo la película que están mostrando. Y me siguen flotando, y gotas están dando, que no vuelto a nosotros y afuera. Mira que se hacen los tanques, mira que se hacen los quizas, de lo que dan es pena, de lo que dan es risa. Mira que se hacen los tanques, mira que se hacen los quizas, se hacen los cantantes, y son humoristas. Tú me vas a matar a mí, sí, pero de la risa. Y andas mandado, te veo deprisa, pa' que le quede, muchacho, analiza. Si yo tengo pasaporte, explotado en visa, te voy a meter un pase, que te va a joder. Te voy a dar un toque, y te va a dar, ya tú me conoces a mí, soy yo. Mira que se hacen los tanques, mira que se hacen los quizas, de lo que dan es pena, de lo que dan es risa. Mira que se hacen los tanques, mira que se hacen los quizas, se hacen los cantantes, y son humoristas. Me lleva eso. Nada que no me des. Tu cabrón también dame a tu S E, camina. Expojado. Y ahora voy pillarte, perdóname tu olemas, al más la pasar. Se acabaron de meterle en una chiquitica, que eres suave mami y suave nena de contura. Y cuando pasó por tu zona, caminó por tu barrio, todo mundo ahorita se le fundió su vida. Ando sin mirar guardao, muchos dicen que soy un pesao. Y cuando la actora voló, he dicho caso cerrado. Si es que yo es mira, me echamos con el Versailles, oye, con Kikely estamos predispuestos. Que no estoy queriendo el nombre a Lota Huerta, que ahora ponte tu cuello. Ya soy usted ya de frente en el party sin miedo. Ya soy su palindriz y siempre te respeto. Y ahora si te ríes en mi que vamos a poner cojedor. No se me pierda el chamaco, tampoco se me enrede. Ustedes son pagueao y nosotros mi jueves. Hey, 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 mira. Me duele que ya me robé la calle. Somos con Kikely hasta la cajita. Te calienta el tema sin background. Deja de lo currado y salen invidad. Mira que se hacen los tanques. Mira que se hacen los tizas. De lo que dan es pena. De lo que dan es risa. Mira que se hacen los tanques. Mira que se hacen los tizas. Se hacen los cantantes y son humoristas. hey, 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 hey. customer tú, you got whatever you want, Siempre te cierran los otros係os entre ellos Mira, una mente de la homie Mira, la casa para la calle De aquí, torre, con coqui y cali Con los chamejos de esa, eh Mira, hoy hay tremenda tiraera Hoy hay tremendoza pa' afuera No quiero que le intrigue pa' irla Pues que te agarra, hoy yo foco en cualquiera Mira, foco, mira, foco, mira